La pandemia nos robó los abrazos y ahí nos dimos cuenta de lo mucho que necesitamos darlos y recibirlos. Un abrazo, cuyo Día Internacional se celebró el pasado 21 de enero, emociona, protege y reconforta. Es un gesto social que evidencia amor, intimidad y preocupación por alguien. Contrariamente a la fama de persona fría que la acompaña, la reina Leticia es una mujer que abraza bien y mucho. Estos son sus mejores achuchones. Pese al férreo protocolo real, hay ocasiones en las que es inevitable saltárselo, como esta, en la que la reina se despedía de su primogénita, la princesa Leonor, que comenzaba su formación militar el pasado mes de agosto. Ajena a los ojos puestos a su alrededor, Leticia abrazó efusivamente y muy emocionada a su hija, dando lugar a una bonita imagen que no tardó en hacerse vir. Con un matrimonio feliz y consolidado, la monarca cada vez teme menos mostrar su faceta privada en la dimensión pública. Leticia pasó de la corrección oficial abrazando a Masako, la emperatriz japonesa a la que persigue la depresión, ligada a la causa de las enfermedades raras, derrochó en una audiencia. Su complicidad con los que la sufren. Su complicidad con los que la sufren.